¿Qué conocen? Tepe, tú te vas a venir conmigo. Eres mi única escapatoria ahora mismo. Uy, coño, que susto. Bueno, vamos a derruir más todavía esto. Vamos a terminar de roer esta fortaleza destruida. Hola, buenas. Prefiero las fortalezas que no están rotas. Pero... Porque esas sí o sí tienen... Pobrecito. Pobrecito. Qué cruel. Bueno, vamos a buscar otra. ¿Sabes lo mejor de todo? Que... En esa dungeon ya he conseguido... Eh... Ya he conseguido lo que necesito para hacer... Las cosas de Neverita. O sea, como tal, si quisiera... No necesito minar Neverita. Solo que soy un puto Gumias. Soy un puto Gumias. Entonces... Entonces sí que lo hago. He explorado todos los biomas del Nether. Lo que está bien. Pero... Pues... Ya está. Ya está. Ya está. ¡Suscríbete! 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 De gratis Porque como me encuentro las cosas De repente es en plan ¡Oh! ¿Has construido esto y yo? ¡Sí! Lo hice yo Para nada me lo acabo de encontrar en una dungeon Una dungeon Y un peón Oye Relax y un café con leche En plaza mayor Por favor ¡Eh! ¿Te he dicho que te mueras? Obedece Gracias No ha pena No ha pena Ah, pero ellos no saben volar Creo Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah ¡Llegamos con la vez! Otra Dungeone... Ese es el peligroso. Mientras que mata a este... El resto ya me la pela. ¿Eh? ¿Qué me dispara? Ah, hola. Puedes escondirte las cosas como son. Puedes escondirte las cosas como son. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Puedo escondirte las cosas! ¿Por qué? ¡Por qué? ¡No! ¡No! ¡Ah! Vamos a revisar por si acaso, porque todavía no tiene que haber nada. Sin efecto. ¿Qué ha pasado? Me parece que tengo un chico con las manos y con la verdad. Cuando nos estaban enterando, es que era guay. No, estaba en el teléfono. 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 Tenía un arma de estampio. Fuera. 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 No, no te hagas en el teléfono. El teléfono del teléfono. Esto no tiene nada. Lo estáis con la boca. Yo siempre que he visto eso ¿Vale? ¿Sabes lo que he pensado? Digo Si, si, dices eso, pero Si estás sola por algo, ¿será? ¿Sabes? En plan O sea Si eres perfecta Si eres tan perfecto Exacto, en plan, sí Si no tienes ningún fallo ¿Por qué estás sola? A ver Que en teoría este es el bioma donde aparecen Las buenas, las que no están Derruidas ¿Qué tal? ¿Lo dices? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, acá está ¿Qué tal? ¿You não iría? No, ahí no No, hay un paquete ¿No? ¿Lo dices esto? Que rápido se gasta la energía, ¿eh? Hostia puta Un millón se... ¿Tarda? Cero coma En gastarlo La vivena ... Bailar Visita Pelическая ¿No hay aquí? El Espíritu El Espíritu El Espíritu Logez ¡Suscríbete! 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 Peña diciendo hola, pincharte en nombre de chica, soy el de la discoteca de la noche y así. Pito un tercio o algo, le doy un abrazo. Que no, que no, que no, que no me he equivocado. Y le dije hola, con la voz más dulce posible para que se vea que no soy Manolo. Que por lo que sea Manolo no tenía esa voz. Que es hace el tontro, se ha equivocado y no me lo digo. Pero venga, todo, ya no, ya, ya, entonces ya se ha alargado y como, pero, le colgué tío, ya lo bloqueé y no, y ya pues, inquieto, pero la puta vale, no se ha cansado, eh. No, claro, es que. Hay gente que de persistente se pasa. Sabes, en plan. Una vez que ya ves que, en efecto, no soy esa persona que dices que soy, sospecha de que a lo mejor, en efecto, no soy esa persona que dices que soy. A mí nunca, pero, mira, espérate. bueno te conté la historia es verdad de la señora de asturias creo que era que para esa persona yo era como me llamo norberto norberto qué que se dedica a norberto a poner persianas yo creo que no tengo a nadie bloqueado porque si